Lo primero, daros las gracias por haber venido. Ya la mayoría me conoce, yo soy Rosa, la trabajadora de la Asociación del Centro de Salud. Él es Antonio, que es médico del Centro de Salud. Y ella es Paqui, Toñi, perdón, que es una de las primeras personas de la Asociación de Fibromialgia, con la que se inició. Bueno, hemos hecho varias reuniones y nos pareció interesante hacer una charla con el médico y él se prestó inmediatamente y aquí estamos. Yo tengo anotados los datos de casi todas las personas que están en la Asociación de Fibromialgia. Si hay alguien que es nuevo, que me dé los datos. Y luego, si hablamos un poquito más cerca de la Asociación, en el momento en el que estamos y lo que podemos seguir haciendo. Estoy a vuestra disposición siempre en el Centro de Salud y poco más. Y no va a ser una sola. Este es el inicio del primer taller que se va a hacer, de una serie de seis u ocho talleres en principio. Y ya está, esperamos que os sirva de ayuda y esperamos que os venga bien y que cada vez seamos más y que nos sirva para cohesionarnos como asociación. Y que esto solo sea el principio de una gran empresa y una gran asociación. Y ahora, vamos a pasar a Antonio. O le voy a pasar atención a Antonio. Pasado en la ASU, pues volvemos a volver a retomar el asunto. La verdad es que aquí estamos los que estamos, pero no estamos todos los que tienen que estar. Porque aquí deberían de estar los maridos, o los hijos, o los padres. Porque yo que os voy a contar de la fibromialgia que no sabáis, si la estáis sufriendo vosotros. Lo que pasa es que es muy difícil de transmitirlo o de que os comprendan los familiares y los médicos también. ¿Por qué no, no? Bueno, pues pasamos entonces a explicar un poco cómo es esto, ¿no? Como he dicho antes ya, esta enfermedad se ha descrito hace muchísimo tiempo, ¿no? En el 1843 ya, o en el 1869. Y la fibromialgia, voy a empezar diciendo que la misma palabra ya nos define la enfermedad. Algia es dolor, fibro o fibra es fibra, y mío es músculo. O sea, es dolor de la fibra muscular. Hay gente que lo han descrito, o lo han definido como reumatismo asociado a trastornos psicógenos. O sea, que la mente tiene mucha relación con la enfermedad. Hay otras personas que lo que dicen que es un trastorno de la modulación del dolor. Que eso lo explicaré dentro de un momento. Y es que yo a Rosa la toco y ella nota que la toco, nota una sensación no de dolor. En cambio, un fibromialgico, una persona que tenga fibromialgia, nota dolor. Cuando el estímulo no es proporcionado. Es totalmente desproporcionado. Lo que ella siente con lo que le hacemos, ¿no? En definitiva, la fibromialgia se refiere a un grupo de síntomas poco entendidos. Y que se caracterizan fundamentalmente por una fatiga extrema. Por un dolor persistente. Y por una rigidez de músculos y tendones. Esos son trastornos físicos, digamos, ¿no? Pero también hay trastornos psicógenos, ¿no? O sea, insomnio, muy importante el tema del sueño, muy importante el tema del sueño. Rigidez matutina, dolores de cabeza, problemas de pensamiento y de la memoria, acorchamiento, hormigueo, parestecia. En definitiva, todos estos síntomas lo que hacen es que impiden el funcionamiento rutinario del sujeto, de la persona. O sea, todos estos síntomas hacen que la persona no pueda llevar su vida normalmente, ¿no? Y no se entiende, y os diré por qué no se entiende. Porque se hacen pruebas de laboratorio, analíticas, resonantes magnéticas, todo tipo de intervenciones para buscar una posible causa. Y todo es normal. Todo sale normal. Fijaros qué cosa más curiosa y más extraña, ¿no? Es curioso, pero se da muchísimo más frecuente en mujeres. Por cada hombre que la padece hay 10 mujeres. O sea, y no tampoco se sabe el por qué. Y aparece entre más o menos entre los 20 y los 50 años esta enfermedad. Todavía no se sabe la causa. No se sabe qué es lo que produce esta alteración. Se piensa que hay factores que lo agravan o que lo predisponen, como el estrés físico y mental, por ejemplo. Un traumatismo físico, que yo me haya roto una cadera o me haya roto un brazo y a los meses aparece esta enfermedad. O sea, la exposición excesiva a la humedad y al frío también agrava o empeora la fibromialgia. El sueño, otra vez. Esto va a salir mucho, lo del sueño. El sueño deficiente, el sueño que no es reparador. El que te acuesta y te levantas como si... Bueno, y llevo 14 horas acostado. O 14 horas dormido o medio dormido. Y estoy cansado, ¿no? También el padecer alguna enfermedad como un lupus, una enfermedad reumática, una artritis reumatoide. Pues eso también puede desencadenar un cuadro de fibromialgia. Pero también personas que no tienen nada de esto. O sea, puede aparecer sin ningún factor predisponente, sin ningún factor de riesgo. Se ha hablado también que la genética, si tenía a lo mejor algo que ve los genes, ¿no? Y la verdad es que hay hipótesis que apuntan hacia una predisposición genética en familiares. En familiares de personas con fibromialgia es mayor, 8 veces mayor que en el resto de la población, ¿no? El tratamiento. Complicado. El tratamiento es complicado. Porque si no sabemos que lo produce, ¿cómo lo tratamos? Si no hay inflamación y no hay alteración de la fibra muscular o del hueso, ¿cómo ponemos algo para el hueso? ¿Cómo ponemos cálcio? Es por decir, no es que haya que poner cálcio. ¿O cómo ponemos un antiinflamatorio si no hay nada inflamado? Es complicado, ¿no? El tratamiento normalmente lo mejora eso, los analgésicos y los antiinflamatorios. Lo alivian. Lo alivian, no lo quitan. Hay personas que, no sé por qué, les hace efecto y otras que ni cosquillas, ¿no? También ahí se está tratando de dar antidepresivos. Antidepresivos a bajas dosis. Los antidepresivos lo que tratan es que como el sueño, las alteraciones del sueño, ese sueño que no he reparado en sí agrava mucho la enfermedad, con estos antidepresivos lo que se trata es de a ver si hacemos que la persona esa noche duerma bien y en la medida que consigamos que duerma bien, el día siguiente lo va a echar mejor, ¿no? También ahora últimamente se han salido unos medicamentos nuevos que le decimos son anticonvulsivantes, son modernos. Bueno, pues bueno, modernos para alguna gente, ustedes ya lo manejáis mejor que nosotros, que es la pregabalina y la agapentina, son la lírica y el neurontina. Con eso se está tratando de aliviar, porque tampoco cura. Es que esto no es una enfermedad como una meningitis. Vamos, la meningitis, ¿qué la produce? Pues un bichito, ¿qué? Que se mete en las meninges. Bueno, ¿qué hay? Un antibiótico que lo tratamos, matamos al bichito y ya está curado. Es que, es que esto no es así. El medicamento, el tratamiento que hay ahora mismo es para paliar o aliviar ese dolor. No hay una cosa que nos cure, que nos quite la fibromialgia, ¿no? Y lo que voy a decir ahora es muy importante. Es muy importante porque a la consulta vienen pacientes y te dicen es que yo me estoy tomando esto y no me joro. O es que yo estoy haciendo esto y no me joro. Es que el tratamiento de la fibromialgia es como el trípode ese de la máquina, como un taburete. Tiene tres patas. Entonces, si hacemos dos cosas bien, pero no hacemos la tercera, la máquina se va a volcar o el taburete se va a caer. Y esos tres pilares, esos tres del tratamiento, uno sería el ejercicio. Pero el ejercicio que nos llegue a fatigarnos. Un ejercicio aeróbico. Es muy interesante. Estiramientos, masajes, la acupuntura, el reiki. El reiki es muy importante. Y es fundamental. O sea, que si nosotros no tomamos los medicamentos, pero no hacemos un poquito de ejercicio, difícilmente vamos a mejorar, ¿no? Otro pilar o otra pata del taburete es la psicoterapia. Bueno. Es que el comprender nosotros, o el enfermo, o el paciente, el comprender la enfermedad, es muchas veces ya de por sí una forma de terapia. O sea, yo tengo esto, lo asumo y vivo con él. Y vivo con este problema. Como nosotros no asumamos o no comprendamos la enfermedad, difícilmente vamos a estar bien o vamos a salir airosos de ella. O por lo menos llevar una vida medianamente normal, ¿no? Y el otro pilar serían los fármacos que acabo de contaros, ¿no? O sea, si intentamos llevar a cabo esos tres pilares, o esas tres patas del taburete, posiblemente vamos a mejorar un montón. Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo, es cuando yo más siento que tengo que levantarme, que dar la cara al miedo es una forma de vencerlo. No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo, el miedo es un asesino que mata los sentimientos. Sé que no estoy solo, yo sé que Dios está aquí adentro.